Durante este 2019, el sector industrial de Tlaxcala registró un crecimiento constante y equilibrado. Así lo dio a conocer el secretario de Desarrollo Económico, Jorge Luis Vázquez Rodríguez. El equilibrio que hay entre la inversión industrial y la inversión en servicios es, sobre todo, muy benéfico para la ciudadanía porque nos da un sentido de hábitat, pero sobre todo de quedarnos a vivir en Tlaxcala. Y eso enriquece a la economía, mejora las condiciones y, por supuesto, hay mejores percepciones sobre la clase trabajadora. Para el próximo año, se fortalecerán las acciones de promoción del Estado en el plano nacional y en el extranjero para atraer más inversiones. Parte de la promoción que hoy están obligados todos los estados es, sobre todo, ir a difundir, pero, sobre todo, conocer directamente al inversionista, nacionalmente, en el extranjero y, sobre todo, utilizar mucho los mecanismos tecnológicos que hay a través de la Internet, de la web, para poder dar a conocer a Tlaxcala, no solamente en el sentido de inversión turísticamente, culturalmente y en este nuevo clima de negocios que se vive. Para Abra Noticias, Altagracia Corona.